Nosotros vamos a ser los coordinadores que van a estar a cargo de la colonia de Club Ciudad de Campana. Queríamos hacer un videito más que nada para que nos conozcan y bueno, para invitarlos a participar de este verano 2024-2025 en la colonia de Club Ciudad de Campana, que va a tener unas modalidades muy lindas y muy divertidas para que los chicos participen. Mi nombre es Lissandro y voy a estar coordinando la colonia dentro de la pileta. Así que nada, un poquito de la pileta se va a desarrollar de una manera lúdica, recreativa, tratando de que los chicos aprendan lo más posible, la idea de que todos los colonos se vayan con la mayor cantidad de herramientas y una idea muy general de cómo va a ser el deporte y para que más les guste, una idea muy específica que lo pueda continuar más adelante en el ámbito competitivo, recreativo, como deseará. Invitamos a todos los colonos a estar en esta nueva modalidad de la colonia, que va a ser recreativa y deportiva y va a estar separada por grupo, como viene todos los años, grupo de 3 años mixto, grupo de 4 años mixto, 5 años ya lo dividimos en femenino y masculino y así de primer grado a sexto grado de la colonia. Una colonia de 3 años a 13 años. Están todos invitados, turno mañana y turno tarde. La colonia, como dijo Acá Siquiel, es una colonia deportiva, recreativa. La idea es fomentar los deportes que tiene el club, llevar a los niños de forma recreativa, que jueguen y practiquen cada deporte. Y para los más chiquitos, los nenes de jardín, es una colonia recreativa, la cual va a tener distintas actividades como actividades de cultura, juegos y recreación. Todas las edades van a tener un campamento, todas las edades van a tener piletas todos los días, porque el club nos da la posibilidad de tener una pileta propia para la colonia. Así que la idea es que vengan, se inscriban y pasar y disfrutar el mejor verano que podamos tener.